bueno hola a todos que tal estamos en el caso estamos en tumba de la reina araña en partida no clasificatoria y soy último pica que divertido bueno no le voy a poner en alien, ok, creo que se van a pegar a tomar un mago que no pueda llegar a molestar o cualquier cosa que se le tire encima, una cromi me gusta jugar con un chocal parece pero chocal first thing no me parece buena idea no me parece para tanta manera no, no nacimos un buen man aunque se van a jugar con chocal, debieron haber jugado con maltael no, no, él me ha llevado maltael vamos a ver el carnicero aquí llega el caos ok, en esa casa a mí me toca suporte y si así es la cosa, suporte ah, no me dije a brawyn ah no, ah, y me quedaron en la estraza fuck pero está nivel 20, no cura bien o a lo que lo sigue de Lily tal vez para hacer ganar ese carnicero mañana Traizer que quieren tomar que no quieren que se le tiren encima Silvanas y Valera, ya nada que hacer, ya alguien se le va a tirar encima que va a hacer esa Valera Varian, Varian tanque supongo A no un baraco, aunque entonces puede ser un barano de iguales en ese caso lo mejor de las ideas es una Lily pero si va a duales y lo ciego ¿Si va a duales? ¿Si va a duales? Lo ciego Siiii El carnicero Lo ciego Lo que pasa es que encontraron un baraco como joya de la vaina Nuestra mayor cantidad de daño de habilidades Siiii Aunque Silvanas puede hacer daño de ataques básicos no se lo niega nada Y no eligieron nada de daño porcentual, no eligieron un Tycoos para bajar a nuestro Chogal, no eligieron un Malta a él Muy mal, muy mal por su parte Porque si ese es el caso, ese Chogal va a hacer destrozos en el equipo enemigo y no va a haber nadie que los pueda detener Y en verdad es una buena idea para el daño de habilidades Es pego Eh, ahora si, osea Si van a ir solo con varia, solo con la nueva era como tanque Ayyy, como difícil Ayyy, nuestro Chogal está demorando en cargar Vamos a recargar rápido Si es que se demora mucho ¿Corto acá? Tal vez ¿Quizas corto? No, no corto No falta nada Ok, vamos Aquí Vamos a tomar Eso Pude haber traído a Uther, pero es que traje a Uther hace poquito, entonces... Para tratar, te voy a ir un poquito Muy bien, vamos bien Y chao Varian, muy bien, primera baja Además que no tomaron nada para desvelarnos Este nuevo simbolito que le pudieron a Lili para saber a quién va a curar uno, me parece excelente Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando, vamos a seguir atacando Vamos a ir curando a nuestros aliados Muy bien, muy bien, Agafian Chogal, ¿por qué me entregas? Está querido Cegadito Vamos a ponerle el dragoncito, para que cuando ataque el dragoneta me se cure Y aquí, viento de matar pecedores Chao, muy bien, Chogal, muy excelente Si lo podemos matar, es Warfit No, no es Warfit Bueno, lo voy a entregar La chogal que entrega también Si puede Y ahora tenemos 16 gemitas ¿Qué es eso de ahí? Sigamos puyando Mientras lo más vengamos alejados, todo está correcto Cuenta el dragoncito la va curando Cegadas ¿Dónde va a ayudar a este tipo? Aunque no tengo el miedo de cegadas ¡Ya lo tengo! ¡Cegadas! Vamos a poner el dragon cegado a este tipo Vamos a... OK No, muchachos, este es semana Vamos, de semana, semana De lo bueno y de lo mejor. Si bien el equipo enemigo no eligió nada de daño de habilidades, nada de daño porcentual, y nuestra jugada le está haciendo lo que es Lea, la regalada, gana. Vamos a cuidar a nuestros aliados. Vamos a ponerle el dragoncito. Y lo bueno es que tengo un talento que les ayude a curar. Vamos a bajar esto. Nada, otra vez la alarma, pero creo que hayas apoyado en alguno de mis videos. ¡Excelente! Ok, vamos a ayudar acá, abajo. Ya se le acabó ya en camino. Acabó en camino tu soporte, amigo. Vamos a apoyar a Sylvanas. Ok, no está mal. Cuidado ahí arriba, parce. Se acabó. El de los mejores duelistas, en este caso, jarra de los dientes y vasos para dar soporte. Vamos a poner un dragón para que Chogal pueda hacer el daño que quiera. Vamos a curar a esta chippa. Vamos a ponerle el dragón. Bueno, intenté hacer lo que pude, pero no se podía hacer ahí. A ver si es que necesito que ayuda. Vamos a curarlo hasta arriba. Listo, prueba hasta arriba. Vamos a seguir haciendo daño. Vamos a tratar de detenerlos. No, no está mal. Vamos a entregar lo que tengamos. Vamos a defender, que es que se vuelve a hacer el trazo que quiero entregar. ¡Ay, querido! Yo, aunque no lo parezca, yo me curo y hago más daño que tú. Y puedo conter nuestra alba a ti. Yo me elegí a esta bicha justamente por esa. Vamos a curarnos. Chogal acaba de entregar. Muy bien. Vamos a cegarlo. Vamos a estudiarlo. Morremos los golpes. Excelente. Sigan más haciendo el daño. Sigan más haciendo el daño. Sigan más haciendo el daño. Curemos a esta chica. Necesito acá para limpiar acá. Vamos a ponerla hasta arriba. Listo. Vamos a ponerla hasta arriba. Listo. Todo lo que podamos hacer en cuanto a daño está bien. Además de que si podemos mantenerla cegada por más tiempo, van a ser inútiles por más tiempo. Esa es la lógica. Parece divertido. Vamos a seguir haciendo daño. Cuidado muchachos. No. Checado. Vamos a hacer esto. Vamos a poner esto. En el dragón sanador. Vamos a poner el dragón sanador. No te tengo, amigo. Vamos a hacer esto. Vamos al dragón sanador. Llegamos. Vamos al dragón sanador. Llegamos. Siguiente. a esta chica y... ¿qué tal si metemos a esta mano? ¿qué opinan? excelente esto está de defender ya solo aunque no creo que pueda ok, aquí... dos por el precio de uno ah, pero debe elegir este a ver si cometí un error esto va a estar bien ¿por qué he elegido este? porque este me daba... curación... porcentual y estamos con un shogar por lo tanto debemos darle la mayor cantidad de esfuerzo posible a nuestro shogar desde que lo hagan vuestros enemigos bueno les cago ya en camino bueno, sigamos esto va a estar bien sigamos, 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 sigamos vamos a apagarlo, ¿les parece una idea? vamos a apagar, paquemos, paquemos, paquemos vamos a curarlos en masa una curación masiva, una curación masiva muy bien vamos a llegar a ese man voy a poner esto acá perdonen eso es eso con mi mamá aunque posiblemente no lo pongan en el video no es así hmm... ya tenemos a ese equipo creo que puedo escapar no, no puedo escapar Quiero no matar a dos por uno Posiblemente, de claro Tengan cuidado, retrocedan para que nos pueden hacer el combate bonito Retrocedan y esperan a que aparezcamos el resto de personas Excelente Silvanas, excelente Ahora yo creo que podrían eliminar a la extraza Me encanta explorar Con curaciones así da gusto ¿Qué has pasado? Llegamos curando Muy bien, tenemos las 3 redes Voy a decidir, vamos con Cho'Gall ¡Aquí! Este me gusta más Indudablemente Por la cuestión mana Descended, pejerredes Acabad con todo lo que se interronga en vuestro camino Vamos con el consumador Vamos con el consumador Te doy las gracias Por amor Hacemos esto Vamos a ralentizarlo Y a eliminarlo Muy bien Vamos Arriba 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 Venga Esto hubiera cambiado Conexión Me parece que es un buen GG Y esto de verdad que Cho'Gall está muy bien Pero dieron al riesgue haga daño A ver si cajó un Tykuss Había cogido un Maltael Había cogido algo así Porque obviamente Es un Cho'Gall hace mucho daño Si no sabemos cuánto dándolo Es un buen Cho'Gall Muy bien Veo otro tipo que me gusta como jugo bueno en cuanto a los talentos bebidas gratis para mantenerlos todo el tiempo arriba viento torpecedoras para ralentizarlos y ser todavía más en cabeza de lo bueno y lo mejor para procurar en el tiempo jarra de los mil vasos para poder curar aunque hay que saber hacer esta última hora hay que saber cuándo cortarla para tenerla lista vortice masivo para afectar a más enemigos tenemos que ir a afectar a los que yo quiera afectar y tener los más tiempos cegados por el precio de uno a pesar de que elegir el dragón y sacudida para recuperar 30 y siempre están arriba de maná yo debía haber elegido este talento bendición de john lundgren porque porque tenemos un chocal para poderle currar la vía porcentual ese fue un error mío pero bueno igual ganamos la partida espero que les haya gustado nos vemos en la siguiente no